Bueno, en otras cosas, hoy comenzaron a demolerse las casas destruidas por la explosión del domingo en San Pablo, Xochimilacán. Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Infraestructura de Puebla. Demolieron las primeras cuatro de van a ser 64 casas que quedaron destruidas por la explosión. Familias afectadas pudieron recuperar hoy algunas pertenencias, pero otras lo perdieron todo. Por la mañana conversamos con el gobernador de Puebla, con Miguel Barbosa. Aseguró que están muy cerca de detener a los responsables de estas explosiones. Y también nos dijo esto sobre el robo de gas en Puebla. Es una intensa actividad criminal a todos los niveles que está generada, desde luego, por el solapamiento de ciertos niveles de autoridades. Quienes venden el gas robado son las gaseras. Y lo que sí necesitamos es que Profeco actúe con más rigidez, rigor sobre las gaseras. Si Profeco no las revisa, el gobierno del Estado y gobiernos municipales las van a revisar.